Agatha Christie El crimen de la cinta métrica Haciendo el llamador, la señorita Pollitt lo dejó caer sobre la puerta de la casita. Luego de un breve intervalo llamó de nuevo. El paquete que llevaba bajo el brazo le resbaló un tanto al hacerlo y tuvo que volver a colocarlo en su sitio. En aquel paquete llevaba el nuevo vestido de invierno de la señora Spenlow, de color verde, dispuesto para la prueba. De la mano izquierda de la señorita Pollitt vendía una bolsa de seda negra que contenía la cinta métrica, un acerico de alfileres y un par de tijeras grandes y prácticas. La señorita Pollitt era alta y delgada, de nariz puntiaguda, labios finos y cabellos grises. Vaciló unos momentos antes de llamar por tercera vez. Mirando al final de la calle, vio una figura que se aproximaba rápidamente y la señorita Harnell, jovial y curtida, con sus 55 años, le gritó con su voz potente y grave Buenas tardes señorita Pollitt. La modista respondió Buenas tardes señorita Harnell. Su voz era extremadamente suave y moderada. Había comenzado a trabajar como doncella en casa de una gran señora. Perdónenme, prosiguió, pero, ¿sabe por casualidad si está en casa la señora Spilllow? No tengo la menor idea. Es bastante extraño que no conteste mis llamadas. Esta tarde tenía que probarle el vestido. Me dijo que viniese a las tres y media. La señorita Harnell consultó su reloj de pulsera. Ahora es un poco más de la media, contestó. Sí, he llamado ya tres veces, pero no contesta nadie. Por eso me preguntaba si no habría salido y habrá olvidado que tenía que venir yo. Por lo general no se olvida y además quería estrenar el vestido pasado mañana. La señorita Harnell atravesó la puerta de la verja y llegó al jardín para reunirse con la señorita Pollitt. ¿Y por qué no le ha abierto Gladys? Quiso saber. Oh no, claro, es jueves, es su día libre. Me figura que la señora Spilllow se habrá quedado dormida. Me parece que no consigue usted hacer un gran ruido con ese chisme. Y alzando el llamador lo descargó con todas sus fuerzas. ¡Ratatatatá! Y además golpeó la puerta con las manos. También gritó con voz estentoria. ¡Eh! ¡No hay nadie ahí dentro! No obtuvo respuesta. Oh, yo creo que la señora Spilllow debe de haberse olvidado y se habrá ido, murmuró la señorita Pollitt. Volveré cualquier otro rato. ¡Tonterías! Le picó la señorita Harnell con firmeza. No puede haber salido. Yo la hubiera encontrado. Voy a echar un vistazo por las ventanas para ver si da señales de vida. Y riendo, con su habitual buen humor, para indicar que se trataba de una broma, miró superficialmente por la ventana más próxima, pues sabía que los señores Spilllow no utilizaban aquella habitación, ya que preferían la salida de la parte posterior. A pesar de ser una mirada superficial, consiguió su objetivo. Es cierto que la señorita Harnell no vio signos de vida. Al contrario, a través de la ventana distinguió la siena Spilllow tendida sobre la alfombra y muerta. —¡Claro que! —decía la señorita Harnell contándolo después. —Procuré no perder la cabeza, esa criatura. La señorita Pollitt no hubiera sabido qué hacer. —¡Tenemos que conservar la serenidad! —le dije. —Usted quédese aquí y yo iré a buscar al guacil Palk. Ella protestó diciendo que no quería quedarse sola, pero no le hice el menor caso. —Hay que mantenerse firme con esta clase de personas. ¡Les encanta amar al boroto! De modo que cuando iba a marcharme, en aquel preciso momento, el señor Spilllow doblaba la esquina de la casa. La señorita Harnell hizo una pausa significativa, permitiendo a su interlocutora que le preguntara impaciente —Dígame, ¿qué aspecto tenía? La señorita Harnell prosiguió —Con franqueza, inmediatamente sospeché algo. Estaba demasiado tranquilo. No se sorprendió lo más mínimo. Y puede usted decir lo que quiera, pero no es natural que un hombre que oye decir que su mujer está muerta no exteriorice la menor emoción. Todo el mundo tuvo que darle la razón. La policía también. Y no tardaron en averiguar cuál era su situación después de la muerte de su esposa, descubriendo que ella era rica y que todo su dinero iría a parar a manos del viudo, gracias a un testamento hecho a toda prisa, poco después del matrimonio, cosa que despertó generales sospechas. La señorita Marple, la solterona de rostro afable, y según algunos de lengua afilada, que vivía en la casa contigua a la rectoría, fue interrogada muy pronto, a la media hora de descubrimiento del crimen. El aguacil Park, con una libreta de notas para datos, le dijo —Si no le molesta, señora, tengo que hacerle unas preguntas. La señorita Marple repuso ¿Acerca del asesinato de la señora Spindlow? Paul se sorprendió. ¿Puedo preguntarle cómo se enteró de ello? Por el pescado. La respuesta fue perfectamente inteligible para el aguacil, quien supuso con gran acierto que el repartidor del pescado le habría llevado la noticia al mismo tiempo que la merruza o las sardinas. —Fue encontrada en el suelo de la sala estrangulada —continuó la señora Marple— posiblemente con un cinturón muy estrecho, pero fuera lo que fuese, no ha aparecido. —¿Cómo es posible que Fred se entere de todo? —comenzó a decir Park. La señorita Marple lo interrumpió. —¡Qué buen alfiler en la solapa! Paul se miró en el lugar indicado. —Dicen, ver un alfiler y cogerlo y todo el día tendrás buena suerte. —Espero que sea verdad. Y ahora dígame, ¿qué es lo que quería decirme? El aguacil se aclaró la garganta y con aire de importancia consultó su libreta. —El señor Arturo Spindlow, esposo de la Interfecta, ha prestado declaración. —El señor Spindlow dice que a las dos y media, según sus cálculos, le telefoneó a la señorita Marple para pedirle que fuera a verla a las tres y cuarto, pues tenía precisión de consultarle algo. —Dígame, señorita, ¿es cierto? —Desde luego que no, repuso la señorita Marple. —¿No telefoneó al señor Spindlow a las dos y media? —Ni a esa hora, ni a ninguna otra. —¡Ah! —exclamó Palk, retorciéndose el bigote con satisfacción. —¿Qué más dijo el señor Spindlow? —Según su declaración, él vino aquí atendiendo a su llamada y salió de su casa a las tres y diez y que al llegar, la doncella le comunicó que la señorita Marple no estaba en casa. —Eso es cierto, replicó la solterona. Él vino aquí, pero yo me encontraba en una reunión del Instituto Femenino. —¡Ah! —volvió a exclamar Palk. —Dígame, Alguacil, ¿sospecha usted acaso que el señor Spindlow haya dado muerte a su esposa? —No puedo asegurar nada en este momento, pero me da la impresión de que alguien, sin mencionar a nadie, se las quiere dar de muy listo. —¿El señor Spindlow? —preguntó la señorita Marple, pensativa. —Le agradaba al señor Spindlow. Era un hombre delgado, de pequeña estatura, de hablar mesurado y convencional, y el colmo de la respetabilidad. Parecía extraño que hubiera ido a vivir al campo, pues era evidente que había pasado toda su vida en la ciudad, y confió sus razones a la señorita Marple. —Desde joven, tuve deseos de vivir en el campo, le dijo. —Y tener un jardín de mi propiedad, siempre me gustaron mucho las flores. —Ya sabe, mi esposa tenía una floristería, eso es de la VIP por primera vez. Un simple comentario, pero que dejaba adivinar el idilio. Una señora Spindlow mucho más joven y hermosa, con un fondo de flores. —No obstante, el señor Spindlow, en realidad, no se veía nada acerca de las flores, ni de semillas, oda, época de plantación, etc. Sólo tenía una imagen en su mente, la imagen de una casita con un jardín repleto de flores de brillantes colores y dulce aroma. Le pidió que le instruyera, y fue anotando en su libretita toda la respuesta de la señorita Marple. Era un hombre de ademanes reposados, y tal vez por eso la policía se interesó por él cuando su esposa fue encontrada asesinada. A fuerza de paciencia y perseverancia averiguaron muchas cosas respecto a la difunta señora Spindlow, y pronto lo supo también todo St. Mary Mead. La afinada señora Spindlow había comenzado su vida como camarera de una gran casa que dejó para casarse con el segundo jardinero y con él puso una tienda de flores en Londres. El negocio había prosperado, pero no así el jardinero, que al poco tiempo enfermó y murió. Su viuda llevó adelante la tienda y tuvo que ampliarla, pues no cesaba de prosperar. Luego la había traspasado a muy buen precio y volvió a embarcarse en un segundo matrimonio con el señor Spindlow, un joyero de mediana edad, que había heredado un negocio reducido y decadente. Poco después lo vendieron, yendo a vivir a St. Mary Mead. La señora Spindlow era una mujer bien educada. Los beneficios del establecimiento de flores los había invertido con ayuda de los espíritus, según explicaba a todo el mundo, y estos le habían aconsejado con inesperado acierto. Todas sus inversiones resultaron magníficas. Sin embargo, en vez de afianzarse en sus creencias espiritistas, la señora Spindlow abandonó las sesiones y los médiums y se entregó rápidamente, pero de corazón, a una oscura religión con afinidades indias que se basaba en varias formas de inspiraciones profundas. No obstante, cuando llegó a St. Mary Mead, se adscribió temporalmente a la iglesia anglicana. Pasaba muchos ratos con el vicario y asistía a los oficios religiosos con asiduidad. Era parroquiana de los comercios de la localidad y jugaba al bridge en las reuniones. Una vida monótona, sencilla, y de repente, el crimen. El coronel Melchel, jefe de policía, había mandado llamar al inspector Slack. Slack era un tipo positivista. Cuando tomaba una resolución, no se volvía atrás y ahora estaba seguro de su hipótesis. Fue el esposo quien la mató, señor, declaró. ¿Usted cree? Estoy completamente seguro. Solo tiene que mirarlo. Es culpable como el mismo diablo. No demuestra la menor pena o emoción. Volvió a casa sabiendo que su mujer estaba muerta. Y no hubiera intentado por lo menos representar el papel de marido desconsolado. No, señor, está demasiado seguro de sí mismo. Algunos caballeros no saben fingir. ¿Alguna otra mujer en su vida? Preguntó el coronel Melchel. No he podido dar con el rastro de ninguna. Claro que este hombre es muy listo. Sabe despistar. Yo creo que estaba harto de su esposa. Ella tenía el dinero y me parece que era de carácter difícil de soportar. Así que a sangre fría decidió deshacerse de ella y vivir cómodamente solo y a sus anchas. Sí, supongo que puede haber sido ese el caso. ¿Puede usted estar seguro de que fue así? Trazó sus planes con todo cuidado. Fingió una llamada telefónica. Melchel le interrumpió. ¿No han podido comprobar la llamada? No, señor. Eso significa que o bien ha mentido o que fue hecha desde un teléfono público. Los únicos teléfonos públicos del pueblo son el de la estación y el de correos. Desde correos no llamó. La señorita Blade ve a todo el que entra. En el de la estación tal vez. Hay un tren que llega a las 2 y 27 y a esa hora se ve bastante concurrida pero lo principal es que él dice que fue la señorita Marple quien lo llamó y eso desde luego no es cierto. La llamada no fue hecha desde su casa y ella estaba en el instituto femenino. ¿Y no habrá pasado por alto la posibilidad de que alguien quitara de medio al marido para poder asesinar a la señora Spemlow? Se refiere a Ted Gerrard ¿verdad? He estado investigando pero tropezamos con la falta de motivos él no iba a ganar nada sin embargo es un indeseable y tiene un buen número de desfalcos en su haber es miembro del grupo Oxford no digo que no sea un equivocado no obstante él mismo fue a confesarlo a su patrón dijo que estaba arrepentido y comenzó a devolver el dinero y no digo que no fuera una artimaña pudo pensar que sospechaban y decidí representar la comedia tiene usted una mentalidad muy escéptica Slack dijo el coronel Melchet a propósito ¿ha hablado usted con la señorita Marple? ¿qué tiene ella que ver con esto señor? nada pero ya sabe oye cosas ¿por qué no va a charlar un rato con ella? es una anciana muy inteligente Slack cambió de tema quería preguntarle una cosa señor en casa de Robert Abercrombie donde la difunta trabajaba hubo un robo de esmeraldas que valían una fortuna no aparecieron he estado calculando y debió ser cuando estaba allí la señorita Spellow aunque entonces sería casi una niña no creerá que estuviera complicada en el robo ¿verdad señor? Spellow como ya sabe era uno de esos joyeros de vía estrecha no creo que tuviera nada que ver repuso Melchett meneando la cabeza entonces ni siquiera conocía Spellow recuerdo el caso la opinión policiaca fue que el hijo de la casa Gene Abercrombie estaba mezclado en el asunto era un joven muy gastador tenía un montón de deudas que pagó precisamente después de ocurrido el robo el viejo Abercrombie dificultó un poco las cosas y quiso distraer la atención de la policía era solo una idea señor dijo Slack la señorita Marple recibió al inspector Slack con satisfacción sobre todo al saber que lo enviaba el coronel Melchett vaya la verdad el coronel Melchett es muy amable no sabía que me recordaba me indicó el coronel que viniera a verla pues sin duda sabía todo lo que ocurre en San Mary Meade que valga la pena es muy amable pero la verdad es que no sé nada en absoluto quiero decir con respecto a este crimen pero sabe lo que se murmura oh claro pero no va aún a repetir simples habladurías esta no es una conversación oficial dijo Slack queriendo animarla sino una charla en confianza por así decir y quiero usted saber lo que dice la gente sea o no verdad eso es bien pues desde luego se habla y se imagina mucho las opiniones se dividen en dos campos opuestos no sé si me comprende para empezar hay personas que creen que ha sido el marido en cierto modo un marido o una esposa es el sospechoso más natural no cree es posible repuso el inspector con precaución la vida en común ya sabe y muy a menudo la parte monetaria he oído decir que quien tenía el dinero era la señorita Spemlow y que su esposo se beneficia con su muerte en este perverso mundo suposiciones menos caritativas a menudo están justificadas si entra en posesión de una bonita suma por eso parece muy verosímil que la estrangulara salirla por la puerta posterior y venir a mi casa a través de los campos para preguntar por mí con la excusa de haber recibido una llamada telefónica luego regresar y descubrir que su mujer había sido asesinada durante su ausencia naturalmente con la esperanza de que achacaran el crimen a cualquier ladrón o vagabundo y añadiendo a eso la parte monetaria y si últimamente no se llevaba muy bien continuó el inspector oh pero si se llevaba muy bien interrumpió la señorita Marple ¿lo sabe a ciencia cierta? si se hubieran peleado lo sabría todo el mundo la doncella Gladys Brent hubiera hecho circular la noticia por todo el pueblo tal vez no lo supiera dijo el inspector sin gran convencimiento y recibiendo a cambio una sonrisa compasiva y luego tenemos la opinión del otro campo prosiguió la señorita Marple Ted Gerard un joven muy simpático creo que el aspecto personal tiene mucha importancia sobre los demás nuestro último vicario produjo un efecto mágico todas las muchachas iban a la iglesia por la tarde y por la mañana y muchas mujeres ya mayores desplegaron una desacostumbrada actividad la de zapatillas que le hicieron al pobre hombre le resultaba muy violento pero ¿dónde estaba? oh si hablaba de ese joven Ted Gerard claro que se ha hablado de él venía a verla muy a menudo a pesar de que la propia señora Spellow me dijo que era un miembro de un movimiento religioso que llaman el grupo Oxford creo que son muy sinceros y esforzados y la señorita Spellow se sintió muy impresionada la señorita Marple tomó un poco de aliento antes de proseguir y estoy convencida de que no hay razón para creer que hubiera algo más que eso pero ya sabe usted como es la gente muchas personas opinan que la señora Spellow se dejó embaucar por ese joven y que le prestó mucho dinero y es positivamente cierto que lo vieron en la estación aquel día en el tren de las 2.27 pero hubiera sido muy sencillo para él apearse por el lado contrario y saltar la cerca y no pasar por la entrada de la estación de ese modo no lo hubieran visto ir a la casa y claro la gente considera que el atuendo de la señora Spellow era digamos bastante particular ¿particular? si iba en kimono la señorita Marple se sonrojó eso resulta bastante sugestivo para ciertas personas ¿y para usted resulta positivo? oh no yo no lo creo a mí me parece perfectamente natural ¿lo considera natural? en aquellas circunstancias sí la mirada de la señora Marple era fría y reflexiva eso pudiera darnos otro motivo para el esposo celos dijo el inspector Slack oh no el señor Spellow no hubiera sentido nunca celos es de esos hombres que se dan cuenta de las cosas si su esposa lo hubiera abandonado dejándole una nota en la almohada él sería el primero en explicarlo el inspector Slack se sintió interesado por el modo significativo con que le miraba tenía la impresión de que toda su charla pretendía ocultarle algo que él no alcanzaba a comprender ¿ha encontrado alguna pista inspector? le preguntó la sita Marple con cierto énfasis hoy en día los criminales no dejan sus huellas dactilares ni puntas de cigarro señorita pues yo creo que este crimen es anticuado ¿qué quiere decir con eso? pero se preguntó Slack con extrañeza creo que el aguacil Paul puede ayudarle repuso la señora Marple despacio fue la primera persona en acudir al escenario del crimen como dicen el señor Spellow se hallaba sentado en una silla y parecía asustado dijo con voz fina y precisa claro que puedo imaginarme lo ocurrido mi oído no es tan fino como antes pero hay claramente como un chiquillo gritaba atrás de mí ¡eh! miren a ese asesino y eso me dio la impresión de que pensaba que yo había matado a mi querida esposa la señora Marple cortando una rosa marchita repuso esa es sin duda la impresión que quiso dar pero ¿cómo es posible que metieran esa idea en la cabeza de un niño? pues lo más probable es que la asimiló escuchando las opiniones de sus mayores repuso Miss Marple usted usted cree de verdad que lo piensa también otras personas la mitad de los habitantes de Saint Mary Meade pero mi querida señora ¿cómo es posible que se le haya ocurrido una idea semejante? yo quería sinceramente a mi esposa a ella no le agradaba vivir en el campo tanto como yo esperaba pero el estar de completo acuerdo en todo es un ideal inasequible le aseguro que he sentido intensamente su pérdida es probable pero si me perdona le diré que no lo parece el sieno espélogo iriguió cuanto pudo su menguada figura mi querida señora hace muchos años leí que un filósofo chino cuando tuvo que separarse de su adorada esposa continuó tranquilamente tocando su batintín en la calle como tenía por costumbre me figuro que debe ser un pasatiempo chino los habitantes de aquella ciudad se sintieron muy impresionados por su entereza mas la gente de Semmit han reaccionado de un modo bastante distinto dijo la señorita Marple la filosofía china no va con ellos pero usted lo comprende Miss Marple la sintió mi buen tío Enrique explicó era un hombre con un extraordinario dominio de sí mismo su lema fue nunca esterilices tu emoción él también era muy aficionado a las flores estaba pensando que tal vez pudiera colocar una pérgola en el lado oeste de la casa dijo Spellow con cierta vehemencia con rosas de té y tal vez glicinas y hay una florecita blanca en forma de estrella que ahora no recuerdo como se llama tengo un catálogo muy bonito con fotografías le dijo la señorita Marple en un tono semejante al que empleaba para dirigirse a su sobrinito de tres años tal vez le agradara ojearlo yo tengo que ir ahora mismo al pueblo y dejando a señor Spellow sentado en el jardín con el catálogo la señorita Marple subió a su habitación envolvió apresuradamente un vestido en un trozo de papel castaño y saliendo de la casa se encaminó a toda prisa a la oficina de correos la señorita Pollitt la modista vivía en una de las habitaciones de la parte alta del edificio mas la señorita Marple no subió directamente a la escalera eran las dos y media y un minuto después el autobús de Mons Benham se detendría ante la puerta de la oficina de correos constituyendo uno de los mayores acontecimientos de la vida cotidiana de Saint Mary Mead la encargada saldría a toda prisa a recoger los paquetes relacionados con la parte de venta de su negocio pues también vendía dulces libros baratos y juguetes durante algunos minutos la señorita Marple estuvo sola en la oficina de correos y hasta que la encargada hubo regresado a su puesto no se vio a ver a la señorita Pollitt para explicarle que quería que retocara su viejo vestido de crepe gris y lo pusiera a la moda a ser posible la modista le prometió hacer cuanto pudiera el jefe de policía quedó bastante asombrado al saber que la señorita Marple deseaba verlo la solterona entró disculpándose no sabe cuánto siento molestarlo sé que está muy ocupado pero usted ha sido siempre tan amable conmigo coronel Melchet que creí que debía verlo a usted en vez de acudir al inspector Slack en primer lugar no me gustaría complicar al aguacil Palk hablando con toda claridad supongo que él no habría tocado nada en absoluto el coronel Melchet estaba ligeramente extrañado Palk es el aguacil de St. Mary Mead ¿verdad? ¿qué es lo que ha hecho? cogió un alfiler lo llevaba prendido en su traje y a mí se me ocurrió que tal vez lo hubiese cogido en casa de la señorita Spellow desde luego pero después de todo ¿qué es un alfiler? a decir verdad lo cogió junto al cadáver de la señora Spellow ayer vino Slack y me lo dijo me figuro que usted lo obligó a ello claro que no debía haber tocado nada pero como le dije ya ¿qué es un alfiler? era sólo un alfiler de esos que emplean todas las mujeres oh no coronel Melchet es ahí donde se equivoca tal vez a los ojos de un hombre parezca un alfiler vulgar pero no lo es se trata de uno especial muy fino de los que se compran por cajas y que usan especialmente las modistas Melchet la miraba mientras se iba haciendo una pequeña luz en su mente la señora Marple inquinó varias veces la cabeza en señal de sentimiento sí naturalmente a mí me parece todo claro llevaba el kimono porque iba a probarse su nuevo vestido y nada más abrir la puerta la señora Poli debía decir algo de las medidas y le puso la cinta métrica alrededor del cuello y luego su tarea se limitó a cruzarla y apretar muy sencillo según lo he oído decir luego saldría cerrando la puerta y haciendo ver que acababa de llegar comenzó a golpearla con el llamador más el alfiler demuestra que ya había estado en la casa y fue la señorita Poli la que telefoneó a Espeldo sí desde la oficina de correos a las dos y media precisamente cuando llega el autobús y la oficina se queda vacía pero mi querida señorita Marple ¿por qué? ¿no es posible cometer un crimen sin motivo? bueno a mí me parece coronel Melcher por todo lo que he oído que este crimen data de mucho tiempo atrás y esto me recuerda a mis dos primos Antonio y Gordon todo lo que hacía Antonio le salía bien en cambio Gordon era el lado opuesto perdía las carreras de caballos sus valores bajaron y sus acciones fueron despreciadas tal como lo veo las dos mujeres actuaron juntas ¿en qué? en el robo hace mucho tiempo según he oído eran unas esmeraldas de gran valor fueron robadas por la doncella de la señora y la ayudante de cámara porque hay una cosa que todavía no se ha explicado cuando se casó con el jardinero ¿de dónde sacaron el capital para montar una tienda de flores? la respuesta es de su parte la rapiña creo que es la expresión adecuada todo lo que emprendió le salió bien el dinero trae dinero pero la otra la doncella de la señora debió ser poco afortunada y tuvo que conformarse con ser una modista de pueblo luego volvieron a encontrarse todo fue bien al principio supongo hasta que apareció en escena Ted Gerard la señora Spellow seguía sintiendo remordimiento e inclinación por todas las religiones emocionales este joven le apremiaría para que hiciese frente a los hechos y limpiara su conciencia y me atrevo a asegurar que estaba dispuesta a hacerlo mas la señora Pollitt no lo apreciaba así sino que podía verse en la cárcel por un delito cometido muchos años atrás así que decidió poner fin a todo aquello me temo que haya sido siempre una mujer perversa no creo que hubiera movido ni un dedo para impedir que ahorcaran al afable y estúpido señor Spellow podemos comprobar su teoría si logramos identificar a la señora Pollitt como la doncella de los Abercrombie dijo el coronel Merchet pero será muy sencillo lo tranquilizo Miss Marple es de esas mujeres que confesará enseguida al verse descubierta y sabe usted además tengo su cinta métrica se se la quité distridamente cuando me estuvo probando ayer cuando la eche de menos y sepa que está en manos de la policía bien es una mujer ignorante y creerá que eso la acusa definitivamente no le dará trabajo se lo aseguro terminó la solterona animándolo con el mismo tono con que una tía suya le aseguró que no lo suspenderían en los exámenes de ingreso en Shadhurst y había aprobado señorita es cierto desde luego que no repuso la señorita Marple no telefoneo al señor Spellow a las dos y media ni a esa hora ni a ninguna otra ah exclamó Paul retorciéndose el bigote con satisfacción que más dijo el señor Spellow según su declaración él vino aquí atendiendo a su llamada y salió de su casa a las 3 y 10 y que al llegar la doncella le comunicó que la señorita Marple no estaba en casa eso es cierto replicó la solterona él vino aquí pero yo me encontraba en una reunión del instituto femenino ah volvió a exclamar Paul dígame algo acil sospecho usted acaso que el señor Spellow haya dado muerte a su esposa no puedo asegurar nada en este momento pero me da la impresión de que alguien sin mencionar a nadie se las quiere dar de muy listo el señor Spellow preguntó la señorita Marple pensativa le agradaba al señor Spellow era un hombre delgado de pequeña estatura de hablar mesurado y convencional y el colmo de la respetabilidad parecía extraño que hubiera ido a vivir al campo pues era evidente que había pasado toda su vida en la ciudad y confió sus razones a la señorita Marple desde joven tuve deseos de vivir en el campo le dijo y tener un jardín de mi propiedad siempre me gustaron mucho las flores ya sabe mi esposa tenía una floristería esos de la VIP por primera vez un simple comentario pero que dejaba adivinar el idilio una señora Spellow mucho más joven y hermosa con un fondo de flores no obstante el señor Spellow en realidad no se veía nada acerca de las flores ni de semillas oda época de plantación etc solo tenía una imagen en su mente la imagen de una casita con un jardín repleto de flores de brillantes colores y dulce aroma le pidió que le instruyera y fue a no me figura que la señora Spellow se habrá quedado dormida me parece que no consigue usted hacer un gran ruido con ese chisme y alzando el llamador lo descargó con todas sus fuerzas ratatatatata y además golpeó la puerta con las manos también gritó con voz extentoria no 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 obtuvo respuesta oh yo creo que la señora Spellow debe de haberse olvidado y se habrá ido murmuró la señorita Pollitt volveré cualquier otro rato tonterías le picó la señorita Harnell con firmeza no puede haber salido yo la hubiera encontrado voy a echar un vistazo por las ventanas para ver si da señales de vida y riendo con su habitual buen humor para indicar que se trataba de una broma miró superficialmente por la ventana más próxima pues sabía que los señores Spellow no utilizaban aquella habitación ya que preferían la salida de la parte posterior a pesar de ser una mirada superficial consiguió su objetivo es cierto que la señorita Harnell no vio signos de vida al contrario a través de la ventana distinguió la siena Spellow tendida sobre la alfombra y muerta claro que decía la señorita Harnell contándolo después procuré no perder la cabeza esa criatura la señorita Pollitt no hubiera sabido qué hacer tenemos que conservar la serenidad le dije usted quédese aquí y yo iré a buscar al guacil Palk ella protestó diciendo que no quería quedarse sola pero no le hice el menor caso hay que mantenerse firme con esta clase de personas les encanta amar al boroto de modo que cuando iba a marcharme en aquel preciso momento el señor Spellow doblaba la esquina de la casa la señorita Harnell hizo una pausa significativa permitiendo a su interlocutora que le preguntara impaciente dígame qué aspecto tenía la señorita Harnell prosiguió con franqueza inmediatamente sospeché algo estaba demasiado tranquilo no se sorprendió lo más mínimo y puede usted decir lo que Agatha Christie el crimen de la cinta métrica haciendo el llamador la señorita Pollitt lo dejó caer sobre la puerta de la casita luego de un breve intervalo llamó de nuevo el paquete que llevaba bajo el brazo le resbaló un tanto al hacerlo y tuvo que volver a colocarlo en su sitio en aquel paquete llevaba el nuevo vestido de invierno de la señora Spenlow de color verde dispuesto para la prueba de la mano izquierda de la señorita Pollitt pendían la bolsa de seda negra que contenía la cinta métrica un acerico de alfileres y un par de tijeras grandes y prácticas la señorita Pollitt era alta y delgada de nariz puntiaguda labios finos y cabellos grises vaciló unos momentos antes de llamar por tercera vez mirando al final de la calle vio una figura que se aproximaba rápidamente y la señorita Harnell jovial y curtida con sus 55 años le gritó con su voz potente y grave buenas tardes señorita Pollitt la modista respondió buenas tardes señorita Harnell su voz era extremadamente suave y moderada había comenzado a trabajar como doncella en casa de una gran señora perdónenme prosiguió pero ¿sabe por casualidad si está en casa la señora Spilllow? no tengo la menor idea es bastante extraño que no conteste mis llamadas esta tarde tenía que probarle el vestido me dijo que viniese a las tres y media la señorita Harnell consultó su reloj de pulsera ahora es un poco más de la media contestó sí he llamado ya tres veces pero no contesta nadie por eso me preguntaba si no habría salido y habrá olvidado que tenía que venir yo por lo general no se olvida y además quería estrenar el vestido pasado mañana la señorita Harnell atravesó la puerta de la verja y llegó al jardín para reunirse con la señorita Pollitt ¿y por qué no le ha abierto Gladys? quiso saber oh no claro es jueves es su día libre que quiera pero no es natural que un hombre que oye decir que su mujer está muerta no exteriorice la menor emoción todo el mundo tuvo que darle la razón la policía también y no tardaron en averiguar cuál era su situación después de la muerte de su esposa descubriendo que ella era rica y que todo su dinero iría a parar a manos del viudo gracias a un testamento hecho a toda prisa poco después del matrimonio cosa que despertó generales sospechas la señorita Marple la solterona de rostro afable y según algunos de lengua afilada que vivía en la casa contigua a la rectoría fue interrogada muy pronto a la media hora del descubrimiento del crimen el aguacil Park con una libreta de notas para datos le dijo si no le molesta señora tengo que hacerle unas preguntas la señorita Marple repuso acerca del asesinato de la señora Spinlow Park se sorprendió puedo preguntarle cómo se enteró de ello por el pescado la respuesta fue perfectamente inteligible para el aguacil quien supuso con gran acierto que el repartidor del pescado le habría llevado la noticia al mismo tiempo que la merluza o las sardinas fue encontrada en el suelo de la sala estrangulada continuó la señora Marple posiblemente con un cinturón muy estrecho pero fuera lo que fuese no ha aparecido cómo es posible que Fred se entere de todo comenzó a decir Park la señorita Marple lo interrumpió llevo un alfiler en la solapa Park se miró en el lugar indicado dicen ver un alfiler y cogerlo y todo el día tendrás buena suerte espero que sea verdad y ahora dígame qué es lo que quería decirme el alguacil se aclaró la garganta y con aire de importancia consultó su libreta el señor Arturo Spellow esposo de la Interfecta ha prestado declaración el señor Spellow dice que a las dos y media según sus cálculos le telefoneó a la señorita Marple para pedirle que fuera a verla a las tres y cuarto pues tenía precisión de consultarle algo dígame en su libretita toda la respuesta de la señorita Marple era un hombre de ademanes reposados y tal vez por eso la policía se interesó por él cuando su esposa fue encontrada asesinada a fuerza de paciencia y perseverancia averiguaron muchas cosas respecto a la difunta señora Spellow y pronto lo supo también todo Saint Mary Mead la afinada señora Spellow había comenzado su vida como camarera de una gran casa que dejó para casarse con el segundo jardinero y con él puso una tienda de flores en Londres el negocio había prosperado pero no así el jardinero que al poco tiempo enfermó y murió su viuda llevó adelante la tienda y tuvo que ampliarla pues no cesaba de prosperar luego la había traspasado a muy buen precio y volvió a embarcarse en un segundo matrimonio con el señor Spellow un joyero de mediana edad que había heredado un negocio reducido y decadente poco después lo vendieron yendo a vivir a Saint Mary Mead la señora Spellow era una mujer bien educada los beneficios del establecimiento de flores los había invertido con ayuda de los espíritus según explicaba a todo el mundo y estos le habían aconsejado con inesperado acierto todas sus inversiones resultaron magníficas sin embargo en vez de afianzarse en sus creencias espiritistas la señora Spellow abandonó las sesiones y los médiums y se entregó rápidamente pero de corazón a una oscura religión con afinidades indias que se basaba en varias formas de inspiraciones profundas no obstante cuando llegó a Saint Mary Mead se adscribió temporalmente a la iglesia anglicana pasaba muchos ratos con el vicario y asistía a los oficios religiosos con asiduidad era parroquiana de los comercios de la localidad y jugaba al bridge en las reuniones una vida monótona sencilla y de repente el crimen el coronel Melchel jefe de policía había mandado llamar al inspector Slack Slack era un tipo positivista cuando tomaba una resolución no se volvía atrás y ahora estaba seguro de su hipótesis fue el esposo quien la mató señor señor